Ojalá todos pudieran conocer el otro lado de la tierra prometida. Un imaginario que los niños y los jóvenes en Apartadó buscan transformar junto a la policía, cambiando sus armas por pinceles. Así como chuzé, también me chuzaron, tengo varias chuzadas, estuve hasta a punto de morir y todo. Claro, estuve en la UCI y todo. Pues Dios me sacó de allá y si me sacó de allá era porque me tenía por otras cosas, no. Pintando, haciendo recreaciones entre los jóvenes. ¿Para qué? Claro, para que, si me entiendes, como que pierdan esa mente de que tenemos que salir de la casa con un machete. Pues está bien, porque más de uno se lo juro que sale de su casa y si sale sin cuchillo, sin machete, se devuelve a la esquina y no sale. Él es el coronel Oscar Cortés. Desde hace aproximadamente cinco meses está al frente de la Policía de Urabá y asegura que su principal objetivo, mientras esté como comandante de la subregión, es darle otras oportunidades de vida a estos jóvenes. El objetivo principal de esta iniciativa es quitarle un niño y un joven al Grupo Armado Organizado Clan del Borja. Nosotros tenemos que pensar de manera trascendental que debemos ubicar a estos jóvenes. Entre más nosotros avancemos quitando a estos niños y a estos jóvenes, creo que hemos hecho algo importantísimo por Colombia, especialmente por el futuro de los niños. Ronald, Alejandro y María Paula son tres artistas barranquilleros que fueron llamados a participar de esta iniciativa a través de la pintura. El arte no nos dejó ser pandilleros, no nos dejó ser drogadictos, no nos dejó irnos por ese mundo y creímos que por medio del arte podíamos ser otras personas y mejores personas. Desde ahora, los niños no solo tienen la esperanza de seguir pintando su barrio, también de cruzar las calles para poder ir a estudiar, sin temor a morir en medio de las balas o reclutados por estos grupos armados.